Disco compacto Atención, atención, atención Prepárate y despierta tus sentidos Vamos a dar inicio a esta audición Bienvenidos al mundo de la música más sabrosa Estás a punto de vivir otra experiencia más del increíble Samurai Con nuestro concepto, el audio, la música y el sabor El más sabroso Con la perfecta selección de nuestra música El sonido que hace los éxitos Porque a nosotros lo que nos sobran son cumbias Con el ambiente único del más sabroso Que ha impuesto su estilo y ritmo Por eso nunca olvides que ¿Quién puede con Miguel Martínez y su música? Con la más alta calidad de sonido estéreo Y la potencia que hace vibrar tu corazón Tú nos conoces y sabes que somos capaces de llenar tu vida de alegría Este es el resultado de años de trabajo para darte lo mejor de nosotros El sonido que impacta con su público y su banda seguidora Puebla es testigo del movimiento más importante del siglo XXI Y ahí, desde el sur de la ciudad en el mero peñoncito del barrio En San Baltasar, Campeche Se da el sonido de mis amores Bienvenidos sean al imperio del increíble Samurai El más sabroso Y aquí los dejamos bajo la conducción de Miguel Martínez Y todos sus chocos sabrosos que los reciben como ustedes se lo merecen Música, música, música Comenzamos Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero El más sabroso Difícil de creer Música, maestro Bueno, pues estas mañanitas van dedicadas especialmente a nuestra hermosa Pecejada, celebrando su sexto aniversario, América Lisset Con todo cariño, un saludo a ella y bueno, pues a sus papis, a sus padrinos A toda la gente que en este momento se encuentra pecejando a todos los grandes Sus seis, sus seis añitos Así que un saludo con todo cariño, princesita hermosa para América Lisset Campos Carrillo, para toda la familia Campos Carrillo Que hoy se encuentra la familia Campos Carrillo, un saludo muy especial a todos ellos Y bueno, pues a todos los padrinos De sonido que le echaron un montón a la cosa Para que se presentara Miguel Martínez Pedro Silva El papito Claro que sí Porque sí, papito Ah, el papá de la pesca Perdón Y bueno, pues hoy vamos a mandarle a ustedes que también vengan a estar si quieren papitos Felipe Martínez Roberto Franco Cecilio Rafael Juan Ballesteros Antonio Rivera Leticia García Ariana García Y bueno, pues ahí está para todos los padrinos Y bueno, pues vamos a ponerle sabor al caldo Mañanitas bonitas, chiquitas, hermosas Para América Lisset Vamos a empezar con las cumbias que ustedes conocen gracias al internet Y gracias al apoyo de cada uno de ustedes Vamos a mandar un saludo muy especialmente Para los padrinos De sonido Samuel El papito Que quiere la cumbia candela Que quiere el baile de San Juan Que quiere la cumbia de tequilita Que quiere la zambuesana cholula Que quiere los borrachitos Que tiene el tema de cumbia y la amo La cumbia de la avenada Llegó el abonero Te buscaré La gaita de las calaveras La cumbia de las bandas La cumbia carnavalera Pues casi no quiere nada Así que hoy vamos a complacernos Primero empezamos con esta ronda Han pasado veinte años Y no te puedo olvidar Tu recuerdo aún lo llevo Cada día más y más Vamos a bailar ¡Sáltala Miguel Oro! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar el corazón! ¡Venga la guitarra! ¡Venga la guitarra! ¡Venga la guitarra! Este tema se llama Yona Corazón ¡Veinte años! ¡El increíble sonido samurái! ¡Vamos a bailar el corazón! ¡Venga la guitarra! Yona Corazón ¡A San Moloya del Río ¡A San Moloya del Río! ¡A San Moloya del Río! ¡Amor samurái! ¡El sabroso! ¡Ven el tema de Búscara! ¡Ahí viene ya! ¡El increíble sonido samurái! ¡El increíble sonido samurái! Vamos a bailar Llora, 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 corazón Oye Miguel, dándole bienvenida A ti hubieras desde Santa María del Monte La tercia, la tercia Asesina Para el luce, para el luce luna Hoy contigo Es más sabroso Vamos a bailar y llora Llegó el pajarito Los chicos energy Para el luce 13 Esta noche de regreso al imperio mi chamaco El rojo Todos los rugas Y la dinastía Hernández San Miguel Amellasco Esto es lo que estamos de vuelta Dios mío Es más sabroso Venga la guitarra Todo el luce que locos Este tema en el pequeño Brian Para queridos de cristal Díos de la noche aquí Vos tenés de sonido en serio pero Para travieso Isaac Ramos FK Locos de Ligas de Cristal Llegas con Amanía Monquilocos Luz El Palma Zunidera Solitarios de Bosques Cada día más y más Para el sonido ritmo fascinante El mal querido Ay wey Hoy en el sabroso para Gustavo El más sabroso Aunque estés con alguien más Venga saludos a familia Díaz La familia Díaz La familia Díaz Aba para Diego Para Diego Para Diego Con el tema de la fiesta ecuatoriana A Casulco Condor Hasta la victoria siempre Lleva a la ciudad de Toluca Y llora Lleva a la ciudad de Toluca Llora 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 Lleva a la ciudad de Toluca Llora llora Y el dijo que le íbamos a venir Llora llora Ya estamos aquí Todos los juniors En el barrio peruano Llora llora A Tarasquillo Valentieta Verde Y compadre Armando Y de Cidad Llora 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 por tu amor 100% chorizo en Toluca En Puebla el Capote Zamoray el más padrote Golpe Lucha y Locos Apoyando al Miguelón Recibe el recente de Imperio Al Coloya del Río Hoy Bienvenidos al Imperio Zamoray El más sabroso Si señor Para pequeños gigantes De Ocoyoacán En el hospital nacimos De la calle nos conocimos Pequeños gigantes Así nos conocimos Suave Familia Díaz Para Griselda Diego Yugo Siempre con condos San Jerónimo Casulto Ya Lleva a la estación Matamoros A Pedro Chorula Ya presenta El chato para Giro B.P.J. Sin rol A la estación Matamoros El más sabroso El más sabroso Ha pasado veinte años Para Tommy Ariel Beto Todos los hits de la Mezapa Llegaron mis hits De la Mezapa El más sabroso Hace mucho tiempo Y veinte años Vengan más Yo te seguiré querido Por toda la vida Para la familia Narvés El famoso Blas Para Hugo Para Abraham Dila Raquel Yes Adictos al Miguel El más sabroso Llora 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 De dolor Para los Llora 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 Corazón Venga para los paposos Locotes Para Chompes Manzanas Para Víctor Yuni Para Belén Llora 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 Corazón Llora 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 Por su amor Llora Llora Veinte 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 Años Llora Corazón El sexto Aniversario América License Bueno mis amigos Vamos a continuar esta noche Empieza la grabación Empiezan las rolas sabrosas Y vamos a irnos con un tema Pal papito Vamos a dedicárselas Se las vamos a complacer No se les olvide Que el sábado Veinte ocho de abril Nos presentamos En San Pedro Cholula Estado de México Sonido Matamor Ah no Invitan a la estación Matamoros En la boda De Guadalupe Rosales Y Guadalupe Cárdenas Bien Semana que se ven De Tocallos Bueno Se presenta directamente Desde ese pueblo En el clipe Miguel Martínez Como que se pasan De cachetes No Tocachito Pero no tanto Bueno Vamos a Así que recuerden Que hoy vamos a estar presentes Salud especial Dice Miguel Un convias Para los amores sabrosos Renata Azucena Y Luz de Luna Esa noche De El más parrandero En Luce Y toda la tercera Asesina Venga Un migrazo Para toda la banda Miguel Martínez Dice De Tilapas Salimos a Cozucos Llegamos a ti No te fallamos No es así Un disco Roger Tilapa Salsera Vamos a complacer Al papito Con esta rola Que nos está pidiendo ¿Quién nos recuerda Esta gran cumbia Que naciera ya Hace escasos Dos añitos Y de ahí para acá Se convirtiera En un gran éxito Uno de los grandes clásicos De la música De Colombia Los corraleros Del Mahaguay La cumbia candela Miguel Martínez Tocada Por el lado de Dios Venga Todos los cristalocos Chicos donantes Cantan locos Pasación final de San Pablo Topán De parte de sus amigos Los peluches locos Almoloya del Río Soles 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 Miguel Martínez Vamos a mirar Venga para el sombra Cielo Horacio No hay sensaciones V Héctor Lucas Hueso 50 Juegos Hueso 55 Vamos a mirar Venga para los niños Ternura Venga para los niños Hueso 50 Juegos La cumbia candela Para la señora Hortense Y su nieta Nathalie Siempre con el Miguel Miguel Martínez Miguel Martínez La cumbia candela Diablo sombra Saba chica Rosicidio Ese siniestro Hoy y siempre Miguel Martínez El increíble sonido Ahora Banda sabrosa Peluches Loco Chamaco Mister Robot Almas solidarias Pasación decepcionados Vagos 6 Chicos Titanic Locos de becky Chicos patria Ángel Manía Peluches 13 Onda Manía Chicos revelación Fantasmas locos Hidalgo y Toluca Puebla Trascala Querétaro Morelos Siempre invitados Jamás igualados Suave El increíble sonido Samurai Llegas a Miguel Ameyel Conto Luca Todos los rucas Dinasear Nández Enred José René Héctor y Miguel Siempre contigo Miguel El increíble sonido Samurai Para primos Salinas El barrio 13 Ya llegamos Con el más sabroso Nos reportamos Dándole bienvenida A Misericareca La gente de Ocoyoacán Beto Luca Ana Elena Neto Para Mene Tururú Para Consi Para el Harry Para Gus Para el Pelayo Para el Chay O de Mb El increíble sonido Samurai No la manda Yorta Déjala Y a bailar Y a bailar La cuchada A bailar La cuchada A bailar A gozar La cuchada A bailar La cuchada Ahora para los mañosos Mañosos los gotes Tompes Ese manzana El increíble La cuchada A bailar La cuchada A bailar Para mi compadre El carpa Todos los quita La mesa A orejas Juan Ramón Lobito Para la famosísima Fabi Chicas Que locura Para la bella Aurora Siempre sabrá Lluvia El cuchado El increíble sonido Samurai Uno El más sabroso Dos Dos Miguel Martínez Sabroso Más de chocarrugos Plus La banda De Coyo Jal Vamos a la cuchada Dice para Lila de Corona Que el amo morir Todos los traviesos Del Uber Como dice Siempre adictos a tu sabor Sageno Dos caritas de cristal Este cano Constantes Valdena 28 Ese treba De Toluca Miguel Martínez Venga para los canalitos Upa Upa Santa María del Monte Guadalajara Y Sinejante PEC Que sigan Miguelón La organización S.P. Para LDL Que quiere su jugazo Venga para todos los Papis de Guateco Todos los papis Todos los pachones Libres y locos De Coyoacat Zamorellitos Ven un loco Hoy con el Miguelón Miguel Martínez Salud para todas las caritas locas Y no pescan locos Desde Coyoacat A Tebollita Para la familia Reyes Noriega El señor Francisco La señora Evangelina Para Osma Para la nene Para la nene Jocelyn Miguel Martínez ¿Cómo dice? Por el placer De ese primo Salinas Barrio 13 Asesino Palmocholo El chico malo Uy que malo Miguel Martínez ¿Cómo se rollo? Para mi esposa Isabel Nuestro pequeño Brian Donacio Que los ama Desde Tizayuca Hasta Toluca Todas las naciones Ven siempre con el imperio Salud para el club Puerto Rico De ese Coyoacat Y Toluca Y Toluca Cucuncia Salud para la familia Martínez Ramírez Y Silva Onofre Hoy Vamos a ver Ya llegó Atlantis Ya está mi canal Atlantis Y los peluches locos Les gusta gritar Vuelen el tema de la cumbre Cholula Exeter de mi negra Empezar Venga para todas las papiritas locas Empezar Cucuncia La cumbre Cholula La cumbre Cholula Pa' bailar La cumbre Cholula Pa' gozar La cumbre Cholula Pa' gozar Para la banda de Ber Zapedo Dos de B Exeter de mi Venga para Horacio Zombrasabas Para el Chichero Para el Diablo Podrano La cumbre Cholula La cumbre Cholula Pa' bailar La cumbre Cholula El 29 de julio, aniversario de la M, San Pedro de San Marte P Amigos de estos, hasta ahí Vamos a continuar amigos niños Esta noche es el sexto aniversario de América Licea Estamos ante todos ustedes con la familia La familia Campos Carrillo hoy aquí en este hermoso lugar San Jerónimo, Acosulco Bueno pues amigos vamos a continuar, quitamos un poquito las hojas aquí para que trabaje el DJ Le llaman trabajar eso Pero bueno, la gente de Coyoacá en el hospital nacimos en la que nos conocimos Y los pequeños, que dicen los pequeños gigantes nos pusimos Para toda la gente de Coyoacá, los pequeños gigantes Un saludo para todos los nenes, para huesos, para Drácula, para el zarza, para el ovni Para, claro que sí, el buichas Un saludo para el nano, para el hada, para el chechacito Para el che, para el chulas, para el Brian, para Robles, para Itayo, para Gereces, el pico Roberto Acuña y Gemita, un saludo especial Un saludo especial y también dice Chinos Power Los niños Aventura, chicas Seximanía RPB, chamacos Mister Robot Magos 6, almasonideras Chicas Tasmania, traviesos de Chaltipan Abelito, para el cachorro El moroco y la hermosa Jess Discos Mari Para el hijo Pon el tema, dice Para el niño Rumbalí Edson Díaz Un año y con el más pequeño seguidor de Miguel Martínez Gracias Por favor, la cumbia Rumbalí Para mi niño El niño Rumbalí Claro, ahorita se la vamos a complacer Un añito Y ya es seguidor de este sonido A huevo lo quieren hacer, seguidor, ¿verdad? Saludo para los compatriotas Diga y el rojo El niño Fermín Champi Con el más sabroso Bailamos uno de los grandes fracasos Gracias al apoyo de usted Y estoy seguro Vamos a dedicar No me quedan más lágrimas Ya la derramé por ti No me quedan ni una lágrima Todas las tiré por ti Miguel Martínez No me quedan más lágrimas Ya la derramé por ti Todas las tiré por ti De tanto llorarte No existe en el día Un momento que no piense en ti Oye la más que dolor en mi corazón Miguel Martínez Te buscarte Se llama Te Buscaré Te Buscaré Caminamos y caminamos Caminamos y caminamos A Cozoco llegamos Mañana A Santa María en los locos La fe se asesina Ya nos recordamos Luz de luna Para Luz y el piago Para llegar a ti Venga para los quisi sabrosos De Lerma Para el niño sin amor Salud para mis amigos Lupachones Limpres y locos Okuyo acá 100% El increíble sonido Samurai Venga para mis cuatro amores Lupita Miguelito Llorando Yo sé Valdequeño Yovati Alexander El gusta gritar Cartagena Colombia San Pedrino Sabroso De Zona Agárrame por ti Para el amor más sabroso de tu nuca El abelito Su amor sin ti Ni de aquí ni de allá Dijos sin amor Se viene a reportar Para mis aigados Hoy Dijos sin amor Va mi fuerza letaria Sación Pachucos San Pedro Sintepec La puñequita Por el Carnalitos Umpa Palisito Umpa Todos los rubras Dines y Hernández San Miguel Martínez San Villarco El increíble sonido Samurai Es un placer volverte a escuchar Miguel Y tus sonidos Samurai Producción es Hermandad Latina Te buscaré Hermandad Latina Ellos son Héctor y Van del Mago Para el Mariano Para el Omar y Mike Para Tomás y Marí Y Mariana Siempre con el mejor El increíble sonido Samurai Para la banda de que se deje Rosario De Muellita Tonunca La mera bandota De Armando Inversidad Toro A Tarasquita Esa rola para el papito Nos ofrezco riquezas Y cosas de gran valor Solo digo que te amo Que es lo que sale De mi corazón Para que salga De Padre El Pitoquito Amor Sabroso Bailando la cumbia Todos los peluches No todo el mundo El viejo Marcando Y Mariano Viguel ¡Vamos! Para la lucha A sus copas El Viquivo Y el famoso chino Para Sarina Barro Andrade Hasta Cicintra Samurai Sabrosa El más sabroso Buscadme y me encontré A mis amores Siempre los cuidaré Azucena Y Renata Y Luz de Luna Siempre te apoya Miguel Toalel De Ete Hoy Para la banda PGMX Para el Morro Le manda Para Pilar Chiquilí Departan El Máster El más sabroso Cartagena Colombia Para la bandota De Toluca Cállame por ti BTP Internacional Sangelocos Jotis Sabrosas Anita La más bonita Para Pau La niña Sombra y Sabrosa Fabi Con Jesús A Fabi Peque Y Merlita Y Mari Hoy contigo Cumbia 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 Vivo a tus señales Recoge a toda la biflota Orgullosamente Primo Salinas Barro 13 Hoy Échale visto Me estoy volviéndolo El Combo Loco El Pideos Para Manda Coyo Acá Para Chaparrita Guine Buena y Mari Duende Erika Y Alex Yasmín Gato Nelson El Niño Ramón Para la 4K RS Dejo Todo Te voy a dar un caré Para el original Discos Alex El original Mándame un saludo A la señora Soledad Que ya no se enoje Porque venga a apoyar A Miguel Martínez Para Soledad Mari Reyes El Pitoco Y el Pitocito La pequeña Paula Barruín Que a sus dos añitos Le gusta gritar Santa Cruz Apagando el mundo Venga Salud para Bebes Para Pepe Estorante Víctor Manzana Alba para Pequeña Michelle Cartagena Elizabeth De Pal del Tony Dos del Club Puerto Rico Con la Cumbia 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 De Tanto Llorarte Dos Padrinos de Sonido Para Felipe Martínez Y Pedro Silva Padrinos de Sonido Ajá Con la Cumbia La Rosa Nación Seca con el Tiempo Maduro Mi Coración Nació Libre de Ti Se Enamoró Para Aredir Aredir Atentamente Osmar Va con amor El Más Sabrón El Más Sabrón Vamos a mirar Una, dos y tres Amigencia Para Poñané Para mi terza asesina Le presenté A Luce y Luz de Lina Desde Santa María Santa María del Monte Cumbia Ajá Para Sonido Francia Desde la parte más alta de México Sonido Ranger Calle Góz Sonido Ranger Amor Sabroso Diablo Llana Yacoba Para Horacio Saber Sobre Lupita Para Chichero Y Adelín Para El Sabas Ser El Estadarte Sonidero En Toluca Describiré Del árbol Sale la leña De la leña Sale el carbón De los garrugos Sale puro cabrón Santana Para El Cona Valzotero El Paciso El Chacal Para El Caballo El Jefe Del Fantasmita Para Jefe Y El Fantasmita Hoy contigo El más sabroso Como Dicen Y para Nassau Miguel Martínez El Toto El tierno marqués Y el barrio Miguel Un fuerte abrazo Para El Queta Y Karin Para El Poca Y Adelín Que acaban de ser papás Hoy presentando con el sonido samurái, para que sea su padrino Los nuevos integrantes del Club Puerto Rico, Ojo y Joacán Con el tema del piropo, el estilo de Miguel Ojo ¡Ay, India! Para todos los soldados de Argentina, de México y de todo el mundo Con mucho sabor ¡Adiós a las 30 de los mañanos! El Combo Loco El viejo Marqués, May Rodríguez ¡Aquí, India! ¡Chachahuey! 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 Bueno, mis amigos, saluda especialmente, dice acaba de llegar la familia Flores Díaz Bienvenidos para Carmen, para Gilberto, para Jairo, para Lechetos Con el más sabroso ¡El más sabroso! Para ellos y también el saludo del cielo, que hay un enano con dos rosas en la mano Una decía, te quiero, la otra decía, te amo, para mi hermosa Liz, de parte de la Belito Y también el saludo para los primos Salinas, Asesino Pocholo y el famoso Chico Malo Dice Miguel, complaza el tema de la monjita, ¿qué dices aquí tú? La monjita bailadora, para el club Papuchos, el club Alemania ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, vamos a ver si lo tenemos, ¿eh? Saludos especiales para la poderosa realización Garrufos Plus Como siempre, un saludo en mi cabeza, una gorra En mi oreja, un arete, contigo, Zamoray está la muerte Para toda la realización, Disco Roger, Tilapas Salsera Los Pinochos, de San Nicolás, Cuatepec Y para toda la realización, Kissisabrosos A Darasquillo, Lerma, el Niño Sin Amor Para el Filepoas y el Kissipur Vamos a complacer el piropo, estamos tocando en ese primer compacto Todos estos grandes éxitos Pero en ese momento vamos a sacar esta rola Va con cariño para mis amigos Club Pachones Libres Y Lococito Carillas, Pelu Zamoray para ellos que bailen y que la gocen Para ellos con todo el corazón del mundo se llama De la versión que toca Miguel Martínez El piropo, Pepe Gómez Vamos a ver más Van armando intensidad Desatar a Darasquillo Sonido intensidad Vamos a ver más Es un piropo Es un piropo Vamos a ver más Es un piropo Sabe la verdad Bien, 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 bien Es un piropo Es un piropo Hablas de loco Y comercitos es un piropo Con el tema tengo miedo de perderte Va la banda de Toluca Y comercitos es un piropo Y comercitos es un piropo Que me gusta de perderte Y comercitos es un piropo Y comercitos es un piropo Para la muñequita Poréver Angelitos es un piropo Pasación Pachungo San Pedro Sintepec Carnalito Zumba Para mi chamaco Luisito Sassina Cantepec Todos los rugas Dinase Hernández Y comercitos Y comercitos Y comercitos Desde 1929 San Miguel Añalco Porque me vine sin calcetines Para apoyar A Miguel Martínez Porque me vine sin calcetines Para apoyar a Miguel Martínez Todos los kings de la mesapa Garpa, Lobo, El Rambo y Juan Valores Garcigua Siempre fieles Al más sabroso Dios mío El más sabroso Más sabroso Oiganos Es un piropo Este cárter es y cartulinas Para los pollitos Un salón para los mismos Salinas Asesino Pocholo El Chico Mani El Barrio Trece Es un piropo Es un piropo Para los pollitos Háblate loco Háblate loco Háblate loco ¡Háblate loco! ¡Háblate loco! ¡Háblate loco! ¡Háblate loco! ¡Háblate loco! ¡Háblate loco! Háblate loco ¡Háblate loco! 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 Con mucho amor ¡Ahí está! El saludo también Y dice Ahí está Eisabela Saludo especial Dice Caminando Caminando Me encontré Cada vez te lo decia Oye mi hermosa Alicia Fretz a maré De parte del abelito Toluca y tenado Unidos Unosfora Razón Apoyarte Miguel the Corazon Dejame ver el ritmo Y vamos a bailar Este tema Dedicado para todos los padrinos Y después viene De la lista Que tenemos acá De El papito Que bueno Pues nos trajo su lista De canciones y ahorita les vamos a dedicar Todas, todas se las vamos a complacer No va a haber una que falte Así que hoy un saludo para los Padreos de sonido, para Pedro Silva Para Felipe Martínez, Roberto Franco Cecilio Rafael, Juan Ballesteros, Antonio Rivera, Leticia García Ariana García Y bueno pues para mi festejada América Lisset, bailamos un tema de salsa Que nos dice este tema Con sentimiento, hoy vengo a decir Que te amo, escúchala, baila Este tema se llama Hoy vengo a decir que te amo Hoy busco la forma De alcanzar tu corazón Y hacerte confiar en mi De darte mi vida Y hallar lo que ayer perdí Y amarnos con todo y sin barreras Sin fronteras Yo sé lo culpable que he sido Pero vuelve conmigo Hoy vengo a decirte que te amo Así se llama este tema Así se llama este tema Hoy vengo a decir que te amo 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 Y ver si no estás conmigo Que bonito nombre tiene la niña Hoy vengo a decir que te amo Hoy quiero pedirte que volvamos Que todos se enteren que te amo Hoy vengo a decirte La banda de la tirapa salsera Elegantes y cotizados Van a Jinger Elvigos Y su lady Aromolo con de Sony Pequerada, Jimmery, Lupi Meli, el famoso Wagner Con nuevas amantes primos salinas estamos Con sobre el más famoso asesino Pocholo El Chico Malo El Barrio 13 Vale Solín Con las guitarritas locas Me gusta la nieve, me gusta el helado Lo que más me gusta es estar a tu lado Para mi vida De parte de tu enamorado La Lito Todas las hacieron peluches locos Al boludo del río 100% Lo que no llegaba a mi vida Miguel Martínez Esta noche con todo el cariño para Atlantis De parte de Miguel Martínez ¡Vamos a decirte que te amo! No puedo vivir ¿Cómo dice? Quiero tenerte, quiero tenerte Para el araño de la tirapa salsera El tonal nuestra El gondecito El gondecito de la banda Jinger y el. Amigos Maninho Te quiero tenerte, quiero tenerte Enatz Que te quiero tenerte, quiero tenerte Ya te loßen Te quiero tenerte, quiero tenerte ¿Por qué estás a mil 2020? Miguel Martínez Una vez más Volvamos a comenzar De nuevo ¡Poches! ¡Poches! Dilo otra vez, seré lo culpable que he sido yo Te pido me preguntar no me vuelve No puedo vivir si no estás a mi lado No puedo vivir sin ti Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir sin ti Si no estás a mi lado No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Hoy quiero pedirte que te amo Música, música, música Maestro, ahí va otra vez, escúchala Vengo a decir que te amo Para una amiga aquí en Acasulto Se llama Jekesemani Te pido me preguntar no me voy a decirte que te amo No puedo vivir sin ti Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir sin ti Hoy vengo a decirte que te amo A Sanchino Levento A Sanchino Levento Salve para mi plaquita del caballo Y los garrugos plus El más sabroso Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir sin ti Hoy vengo a decirte que te amo 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 No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Hoy vengo a decirte que te amo A los malonas juniors de Jalatracos Para el vuelo Jesús Pujerú siempre con el Miguel Amigos de estos Hasta ahí nada más Este tema Sin tu amor No podría salir más nunca el sol Y me mataría este dolor Por tu amor que quema Que me llena y me envenena Sin tu amor ¿Para qué quiero mi corazón? Si tendría muerte esta ilusión Bueno mis niños Vamos a continuar esta noche Queremos dedicar este tema Salud especial dice Por Compas de Santa Lucía Complaciendo la rola de ¿Dónde estarás? De ICC Nosotros nunca hemos tocado ICC Les vamos a quedar a ver este tema No tenemos música de ellos Salud especial dice Venimos Rezando con el más sabroso Nos reportamos Mañosos Locotes Para Compas y el Manzana Que está con nosotros también Un saludo especial A todos ellos Hoy Aquí en esta noche Claro que sí Cabrón Mándamela no Bueno Vamos a continuar Queremos saludar especialmente Para la muñequita forever Angelitos de Laverno Para toda esta acción Pachuco, San Pedro, Zinquepec Esos carnalitos Upa Para mi chamaco Luisito Hasta Zinacantepec Todos los rugas Y Nacía Hernández Invictos Desde 1999 San Miguel Amillalco Que bueno que hoy ha llegado Usa el especial Armando Intensidad Seguidor de Miguel Ya de hace Pues de hace ya como dos meses Así que No es cierto Sí tiene poquito Seguía A sonido fantasma Pero ahorita Le pulías a la cabeza El cabrón Pero ya es samurai de corazón Bueno ahí está Napoleón Nos espera Conquistar una nación Con tu cútero Mirada Conquistaste mi corazón Para Ari Con mucho amor de Osmar Amor sabroso Bailamos una gaita No puede faltar una de las de Colombia Vamos a bailar Vamos a bailar Ahí va la boca por roja Mándate niña Ahora La gaita de Colombia Para Armando y Sonido Discomóvil de Inesidad Todo el barrio peruano Y colombiano Atarasquillo Ahí va Ahí va Todos los juniors La gaita parroja El más sabroso En otro coño Vamos Ahí va la boca por roja Vamos Atratenemos El más sabroso En otro coño Baila la gaita parroja De Colombia Ahí viene la campana Ahí viene la campana A gozar A gozar El más sabroso Aquí en la consulta En Toluca De San Matasar Café Te naciste En el increíble Te hiciste Mi pasión Te volviste Para la vida Voy a seguirte Mi gente De San Miguel Ameyarco Para José Luis Para Miguel En mi chamaco El Rojo Todos los rubras Y la dinasía Hernández San Miguel Martínez Ameyarco Venga para Liz Ingrid Chichichí Pambi Cese Citral En la prima gloria La estación Me vale Desde el Boloño Del Río Para la araña Para la araña De la salsa Siempre con el más sabroso De la familia Leonardo Lucas Hasta la tinapa San Cens Cumbia 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 Para mi compadre El Torito Para el Omar Y el May La señora Silvia Nava Al Moloño del Río Nos vemos el sábado De parte del Pitoquito Al Moloño del Río Allá nos vemos el sábado El más sabroso Es Otro Sabroso Para mis princesas Soliza Para ti Para Para el Tego Del Toludo Toda la estación Amistad Caracas Que les gusta gritar Vámonos su apellido Y somos historia Frimos unidosos primos Vámonos su apellido 31 de mayo A la número 8 El más sabroso Es Otro Arriba La campana Desablanos Todo el D.P. Con el más sabroso Miguel Representamos La banda E.P. Huesos 54 55 Huémonos y Toluca Unidos con el Miguel El más sabroso Con el más sabroso Con el estación En fin Rompiendo las reglas Con el estación Pabillones O Coyoacán A ver los amores Otra vez Ufff 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 Acuando El más sabroso El increíble sonido El increíble sonido Samurai Como dice Para América De parte de la familia Soler De su tía La parroca es una loca La gaita parroca Para las chicas Superqueros Que les gustan Las buenas rolas Allá En Zaragoza En mi gran amiga Y Federico Peluche El increíble sonido Samurai Vamos a dar risas Así Bien 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 Soltamos al vampiro Calabasín Déjalo entrar a la cabina Aquí en cabina Para el condensito La banda Y en llené Tirapa Salsera Siempre con el Miguelón Vamos a bailar Esta noche Para todos los pequeños gigantes Don Coyoacán Vamos a bailar El vampiro que la va así La notación Disco Roger Y Lapa Salsera El increíble sonido Samurai Vamos a bailar La gaita parroca De Colombia La porroca Para sonidos de Ignacia Codine El rey del timbal Ignacia Codine Se la pasa caminando Hola por favor Pueden tocar el tema Corazón Tunturi Para mi preciosa Fanny En parte José Molina Para Scandex Gracias El increíble sonido Samurai Vamos a bailar Ahí Vuelta arriba Pinchamos el pitonguito Sabor que se maní A Salmoloya del Río Bueno el tema Tengo miedo de perder tu amor Sabroso Hola va Peluches Locos Para cerrar el compacto Sabroso 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 Siempre con el miguelón Ese con besitos El increíble sonido Samurai Vamos a bailar Queremos escuchar un ritmo que te caracteriza La cumbia mitla Pandora de estación Peluches Locos Decepcionados Todos en estación Mefani Ramírez Martínez Siempre el Samurai Y en UBA Y todos los chocos sabrosos El increíble sonido Samurai Es Ojo rollo Y se toma su trajito Para Frajito 100% Bien 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 Ahí va No te veo No te veo No te veo La Gaita Parrocal Te quedo de paso Vamos bailando Vamos gozando Vamos bailando Vamos gozando La rica danza Canchis Canchis Esta es la que estaba yo haciendo hace rato La rica danza Canchis Canchis Bailada Canchis Ahora me quiero acordar Porque si no me regreso A San Martín de Esbeluca San Maltasar De Mascalaz Conmigo gordo Canchis Canchis Bailada Canchis San Maltasar De Mascalaz Conmigo gordo Si eres de paso la ubicación No no Bueno mis amigos Saluda especialmente La cumbia de amor Para la gente de Toluca Vamos apurarnos Tenemos ya muchos temas Este es uno de Tengo miedo de perderte Claro que si Aguamarina del Perú Vamos a bailar la primera Pero ahorita Localitos Plus Para Cholis Cachorra El Morocho Yetis Cosmari Para Chamacos Mister Robot Alex Inalcanzable Travieso De Chaltipan Los niños Aventura Bajo 6 Que están con nosotros Ahí está El saludazo Para todos ellos Que bueno que nos están acompañando Para el Sayus Para papá de América Bueno pues ahí está El Sayus Papá de América Salud especial a él Para el Sayus Dice salud Salud para mis amigos De Aguatenco De parte de El Cázares Ahí está También dice Para Sandra Campos Que hoy 19 de abril Es su cumpleaños Un saludo Un abrazo A Sandra Campos Están festejando Su cumpleaños El 19 Los va a estar festejando Con todas las ganas del mundo Para toda la estación Amigos Manía Amigos Becker Soni Amelupita Malora Dabne Chacorta Para Cristian Con el más sabroso Hoy De corazón El más sabroso Bueno pues ahí está Dice oye Miguel Pon la jumbia de los monjes Para Edith Silvia Para Silvia Jesse Y Edith Y el Club Alemania Ahorita la ponemos Vamos a bailar Van las chicas Sky Sabrosas Y la banda de Jalatlaco Sonidas Sky El más sabroso Es Ojo Rojo Para Armando Y sus juniors Desde el barrio Peruano A Tarasquí Un saludo Para El estandarte Sonidero De Toluca De Estaciones B Diablo Rigo Sabas Para el Benjas Cecilio Y Sobra Ya pronto Su 18 aniversario Doctor Tepec Para dejar de no pensar De Mariela Carrillo No dejo de creer que Agua Marina del Perú Como es que dejo de soñar Como es que dejo de pensar Vamos a la nación Vamos a los próximos gran aniversario El más sabroso Como dice Que te vayas a mi día San Miguel San Miguel Ameyal Oye Oye Con el apoyo Ya somos historia Primo Salinas Asesino y Pocholo Yo quiero Quiero Esperarte La Pequeña América Licef El que te toques Miguel El increíble Fólico Y todos los chocos sabrosos Sonido de samurái Yo sigo en amor Para mis cotizados Los elegantes Mi chamaco El famoso Werner Arón Para el bolo Ventilapa salsera Llego Regresa por favor Yo necesito Verte aquí Te conocí en diciembre También en enero Te entregué mi corazón El 14 de febrero Para Getsemani Después de mi toquito Amor sabroso Almoloya del río El tema con mucho amor Como se vive Como vivo Sin tu amor Este tema es con amor Dios mío Para ti mi linda Bairani De parte de FM Con amor El increíble Sonido de samurái Amor harina Para el quisi food De los quisi sabrosos Y la banana tarasquillo Vamos a verla Salud para Laura Emanuela Alexandra Del dominio Y los kings De la mesapa Para toda estación A Rufos Cruz O Coyoacán Hoy presente Cucucunia Como dejo de querer Como es que dejo de soñar O sea ya nació La esperanza se cumplió Una banalación Sanque locos Y se llama De parte de sus casas Salieron de aquella Y se conocieron Sanque locos Así se pusieron De parte del tema Bola Liz El bolagañas Pequeño Brian Nacimos para seguirte Nacimos para apoyarte Samurái siempre adelante Sanque locos Yo quiero irte a buscar Para laña de la salsa Toda la familia Leonardo Karen y Yareni Toda la tirapa Salsés Yo sé que te falla Miguel Martínez No sé si es demasiado Pedirte volver Yo sigo en la casa No quiero cerveza No quiero vino Solo quiero que seas mi padrino Para mis pequeños Joana Y Eduardo A ti San Miguel Con el Miguel Toda la TKS Te mollita Deque Rosario Toda la TKS Yo no quiero verte aquí No puedo estar sin ti Para aprovecharles Hermandad Latina La empresa más importante En el Estado de México Siempre con el Miguel Miguel Martínez No puedo estar sin ti Como se diga Como vivo Para la banda pequeña Samurái Pequeños y Boneros Mayos Olocotes Dillos Ternura Dillos Forever Acuamarina Quisiera ser moneda Pero apenas soy monedita El amor de Eli Nadie me lo quita Después del famoso Cantinas Todo el club Puerto Rico De un Coyoacán Cumbia 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 Ceci Citlali La Prima Gloria Con el Miguel Miguel Martínez No dejo de querer No dejo de querer Para coquetos bonsai Como es que dejo de pensar Cómo es que dejo de pensar Y la banda de no coquetos No sé que de fallar Me pido perdón Vanos tus calocos Desde Coyoacán Hasta este mollita Con el tema del piroco Yo sigo enamorar, en eso me amo El famoso siniestro Miguel Martínez Regresa por favor A ti que los aferrados San Jelocos, Arcángeles Club Caritas de cristal De Van Brian Pau, Chispita Regresa por favor Porque juntos crecimos en la estación y hicimos A Pistar Caracas, asesinos pusimos Para Toluca, Ana Elena, Neto, Gonsu A Rizguiwi Para Melichay Para El Pelayo Para El Tururú Para Gusen y Rica Bajarita Siempre con tu imperio Recibenos Bienvenidos al imperio Vamos a ver, escúchala La estación me vale Y la prima gloria Mi compadre del Atlantis Todos los peluches locos que les gusta decir Bien, bien, bien A esa forma pueden tocar el tema Sobre griego con violines Para mi preciosa Fanny De parte de José José Molina, Sky Negra Y las chicas Sky Sabrosa El más sabroso 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 Los peluches locos Te apoyamos de nuevo Para Lito Mijares Oliver Giovanni Silva Para Rubles y Tonquito El paquete El chino y el ramo El padrino El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso Venga para Garrujos Plus Val Fantasma Paracona Hoy con el Miguel El más sabroso El más sabroso El más sabroso Y nada más Toluca, cariño, hace cristal Unión gota y sabrosa El más sabroso El más sabroso El más sabroso Y ahora soy un perdedor Soy el que llora Por tu amor Lloran Por ti Yo sé que te fallaron Venga bandolos, papi No sé si es demasiado Para el sol y ensaladitas Quisirte volver Me sigo Te confieso, mi amor Estuve equivocado Reconozco mi error Regresa por favor Yo necesito verte aquí No puedo estar sin ti Como se vive Como vivo Sin tu amor Regresa por favor Yo reconozco No fue mi error No puedo estar sin ti O se vive Como vivo Chica Super Cairo Ceci Sintali La prima gloria Tu asas yo me vale Almoloya del río Oh si famosa Tengo miedo Tengo miedo De perder Tu amor Amigos nuestros Esta noche La presencia de Miguel Martínez Aquí San Jerónimo Acasulco Ladies and gentlemen May I have your attention please Amigos nuestros Soy La más alta calidad En audio Víctor Manuel ¡Gracias! 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 Armando Intensidad La Magia de Mujer Bueno pues ahí está para todos ustedes señores ¡Arriba Toluca! A ver, ¿quién es seguidor del Toluca? Levanten la mano, todos A ver, ¿quién sigue a los diablos del Toluca? Todos Poquitos A ver, ¿quién sigue? ¡A las poderosas ágilas de la América! ¿Qué le va al Pumas? ¡Para ya! ¡Chinguen su culo los Pumas! Y las Chivas también ¡A poco a Chivas! A ver, ¿quién le va a dar la mano a quién le va a las Chivas? Nadie, ¿verdad? ¿Qué chinguen su... ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, pinches monos, mamadores, pendejos, hijos de su pelo Pero bueno Vamos a continuar mis amigos Esa noche queremos dedicar este tema Vamos a decirle a la banda ¿La cumbia cuál quieres, compadre? ¿Cuál? La cumbia de los huicholes Para los angelocos Los peluches locos Estaba repetido bailando la cumbia peruana Mientos, ustedes de los míos Y por eso vamos a grabar este tema En el primer compacto Vamos a grabar este tema Para los papitos O el papito ¿Verdad? Se las vamos a dejar La zampuesana Cholula Un éxito de Miguel Rigoracio Sombra A Cazurco llegamos Somos los junios Y el Chieta Verde Barrio peruano A Tarasquillo A pan de intensidad Está bailando la planta El pitito La Miguelita Soleros del barrio Mi compadre el fantasma Más adelante Cóndor Samurai Rugras Dinastía Hernández Para la gente de San Miguel Amillanco Don Lucas, Rojo, José Luis Y Miguel Mi pariente El más sabroso Vinton Gallo Sombras y Lupita Amor, amor Porque no somos hermanos de sangre Pero así de corazón Para Londrita De la Belito Ya le están quemando las patas Al diablo Entonuje, Pablo, Trascalas Fuegue, Trascalas Querétaro y Morelos Hitargo Chamaco, Vicerrobot Dino Power, Mago C Chicos, Manos, Peruchos, Locos Decepcionados Magos 13, Chicos de Iteni Banda RPB Pachugos 13 Amistad Forever Palmas Solideras Angel Manía Dice Que triste se debe ser en el cielo cuando está nublado Que chido se ven los primos salidas San Ligano Puro Correo 13 Asesino Pocholo Digo Manos Olímpulo San Bartolino Cumbia 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 Adicto San Miguel Dos Naciones Miserables San Pedro Totol de Per El famoso Sinestro Cumbia 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 Vamos a ver, escúchala Cumbia 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 Dólate que se te valla de Geri Rosario Cumbia 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 Ritmo Azteca Ya llegó el papi de acollo a Cumbia 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 Ritmo Azteca Mi mamá me dijo no vayas a bailar Con el Miguel tengo que seguir lluvia de Miguelazos Para la reña de la salsa Paestación Tierra Blanca, 9 de diciembre, 2018 Allá nos vemos Tierra Blanca, Samurai de corazón El más sabroso Un chico en el 10, sub 13 Bueno y cuando el susto paga lo Toño Siempre Samurai Te mata Toluca Toluca Espija El más sabroso Es otro rollo Nada más no se lo digan al cóndor Díselo que los peluches loco, salón y bueno y yo vas La lita y chino, el rey del paquete Kenny J Cachete Chiquehuite Pichemos el pitonguito Tu amor que es el semadí Siguiendo tus pasos Miguelazos Siempre con el que le pones sabor Eres tú La cubia de los huichones San Miguel Ameyarco Sabroso José Luis Miguel el Rojo Todos los rucas Inés Hernández por encima de todos El más sabroso Díselo No soy poeta ni escritor Ese verso te lo digo de corazón Te conocí por casualidad Te hablé por educación Te besé por atracción Y tus besos se volvieron mi adicción Mi amor Lupita De parte de Sombra Nueva estación EB Diablo Rigo Horacio Chupacabra Chino y Sombra Saba Cecilio Chicharito Peca Chalito y el Churros Vamos a bailar Escúchala Ahí va Para José Fernando Gómez de Jesús Todos los llores de Tarasquillo Vas a Chupisco Roger Vale yo vas a San Los Cabos Los Pinochos San Nicolás Guatepe Vamos a bailar Te merece una cerveza corona Por esa voz tan perrona Unos cigarros delicados Va a ser uno de los más emiliados Por último Una caja de chocolates Para que no estés a todos mis cuates Porque sabemos de tu sonido Es inigualable Lo dicen los angelosos Caritas de cristal FK Loco San Quivo CNT Cotisabrosas Paraca Ángeles Cruz Apoyando al mero mero Sonido Samurai El más sabroso El más sabroso Va la papinomanía De Aguateco Siempre con el Miguel Con la cumbre de las bandas Ahí viene ya Reyes de la Rima Llegó toda la raza unida Chameco me hizo robot Almas o menos